Bajo la visión de una ciudad de todos y en base al Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, la Municipalidad de Guayaquil tiene previsto a corto plazo la construcción del primer tramo del quinto acueducto. Esta obra beneficiará aproximadamente 950 mil habitantes de los sectores populares y programas de vivienda del noroeste de Guayaquil. Los estudios y diseños fueron contratados por EMAPAC con una línea de financiamiento otorgada por la Agencia Francesa de Desarrollo AFD a un costo de aproximadamente 1 millón 29 mil dólares. Los sectores que se beneficiarán con esta obra incluyen Gran Lote, Milote, Ciudad de Dios, Ciudad Olmedo, Lotes Populares, Bosques del Edén, Ciudad Victoria, La Explanada, Flor de Bastión, Sergio Toral, Montesinaí y Sociovivienda, cubriendo un total de 5 mil 500 hectáreas. Unos 500 mil habitantes se sumarán a la cobertura de agua segura por tubería, mientras que los otros 450 mil habitantes ya cuentan con el servicio y verán mejorada la presión y continuidad del mismo. Para su ejecución se cuenta con un financiamiento de 50 millones de dólares del Banco de Desarrollo para América Latina CAF. El plazo está previsto para la construcción de esta obra emblemática, que es de 24 meses. Esta mega obra comprende la instalación de aproximadamente 21 kilómetros de acueductos, desde la planta de tratamiento de agua potable La Toma, ubicada en el kilómetro 24 de Vía Daule, hasta los puntos de conexión existentes. Adicionalmente, se construirá un tanque de carga de 100 mil metros cúbicos en la toma y un reservorio de 3 mil 500 metros cúbicos de capacidad en Ciudad de Dios, para así satisfacer la demanda de agua potable de ese sector. El primer tramo del quinto acueducto permitirá la dotación de agua potable con calidad, cantidad, continuidad y costo mínimo para la zona noroeste de Guayaquil. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.